¡Bien, Marco! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Facu! ¡Facu! 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 ¡Tranquilo, Gassolero! ¡Tranquilo! ¡Pensamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Bien! ¡Girá de lateral, Facu! ¡Mira, vuelta, Rafa! ¡Gracias! ¡Piso! ¡Bien, juez! ¡Bien, juez! ¡Dani! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Buen mundo! ¡Vamos! ¡Buen mundo! ¡Vamos! ¡Estoy golando toda! ¡Buen! 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 ¡Tranquilo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos a mostrarnos más viejos! ¡Dale! ¡Movámonos! ¡Marce! ¡Chicos! ¡Van a tapar el gol! ¡Bien Marce! Bien, independiente. Bien, Paco. Dale, Paco, ven salida. Tranquilo. Bien, Daniel. Bien, Daniel. ¡Atrá, Paco! ¡Atrá, Paco! Paco, no te hablas tan... Dale, dale, dale. ¡Bien, bien! ¡Eh, dale, ahora sí, dale! ¡Conte! ¡No, papá, no! ¡Eh, no, no! ¡Eh! ¡Eh, dale, dale! ¡Eh, dale, dale! ¡Sí, dale! ¡Eh, dale, dale! ¡Bien! ¡Bien, Paculo! ¡Bien, Paco, poniéndolo! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Bien, Paco! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Bien, Cacho! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Hanag! ¡Vamos a matar! ¡Elflow, el todo! ¡Cambio juez, cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Solo! 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 ¡Voy, Rosante, Solo! ¡L worshé ребята! ... ¡Hoy! 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 ¡Isciera! ¡Oh! Dale, dale, chico, igual. Quiero ameritarse una vez más y te voy a manejar. Muchísimas gracias. ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos, Diego! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, gafaneros! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, gafaneros! ¡Bien, bien! ¡Vale, dale, dale! ¡Gol! 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 ¡Gol, dale! ¡Dale, que estás aquí! ¡Gol, dale! ¡Vale, aquí estamos bárbaros! ¡Vale! 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 ¡Ven, bueno! ¡Ven a ti! ¿Qué significa azul, Rari? ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Vamos! 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 ¡Vamos ¡Bien! ¡Bien! ¡Aquí puede! ¡Bien! ¡Buen! ¡Buen! ¡Bien! ¡Buen! ¡Bien! ¡Buen! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Metido, metido! ¡Lista, pide! ¡Hasta ahí, chico! ¡Eso! ¡Dale, chico! ¡Ve, manté-lo! ¡Ve, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ven al luchar! ¡Eso! ¡Ven al luchar! ¡Bien, Flavio! ¡Ven a mover! ¡V a la derecha! ¡Ven al luchar! ¡Bien, Flavio! ¡Esta, este es Shagia! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Los Limo a la derecha! ¡Bien! ¡Los Limo a la derecha! ¡Apezar la línea! ¡Apezar la mano! ¡Dale, Limo! ¡Los Limo! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Tranquilo el ritmo! ¡Estamos bárbaros! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Dani! ¡Bien, Papu! ¡Buenísimo! ¡Bien, chancha! ¡Buenos! 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 ¡bench, chancha! ¡Buenos! ¡Gracias! 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 ¡Denle herudos! ¡Soy! ¡Soy! ¡Papá! ¡Cambio juez! ¡Cambio juez! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Facu! ¡Cambio juez! 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 ¡Cambio juez ¡Viva! 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 ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Viva! Bien, bien. ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vuelta! 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 ¡Bravo! ¡Vuelta! 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 ¡Aplausos! ¡Aplausos!